... ...comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Buenos días, bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. Estamos en Cuaresma, un tiempo de gracia y conversión. Aquí desde La Espadaña, en el programa de hoy, queremos abarcar este tema que está ahí, viviente en toda la Iglesia, en un tiempo que confiere que entremos en el mundo maravilloso de lo que es la oración, el sacrificio, la limosna, y de alguna forma, ayudarles a vivir este tiempo de cuaresma que estamos viviendo. Así que, bienvenidos a La Espadaña. En este programa que dedicamos a la cuaresma y bajo un punto de vista muy especial, que son los ángelos del Papa Benedicto. Hola, buenos días. Muy buenos días. Tenemos con nosotros a alguien que... Se ha ido al programa de La Espadaña, de alguna forma, que es de un Alberto González Chávez, sacerdote de la arquidiócesis de Toledo. Efectivamente, encantado de estar nuevamente con ustedes. Siempre que viene por aquí, aprovechamos para hablar de algo. Y con mucho gusto, además. Y me ha parecido muy oportuno, y lo hemos mencionado en la introducción, que estando en tiempo de cuaresma, pues aclarar de la cuaresma. Claro, por supuesto. Y en este sentido, algo muy original, que es hablar de alguien tan querido, cercano, que se nos ha ido al cielo el 31 de diciembre, que es el Papa Benedicto XVI. Sí, ese 31 de diciembre yo creo que lo recordaremos todos, porque como era tan discreto en todo, también lo fue para irse, ¿no? Nos dieron la noticia dos o tres días antes de que estaba muy mal. Nos costaba un poco, porque ya nos habíamos acostumbrado... Sí, había dado noticias falsas. ...un poco casi eterno también, porque tenía 95 años, y al final se despidió con el año, y yo me quedé más que triste, que también como un poco desconcertado, y ese día estaba de retiro yo para el final de año y tal. Entonces ya dediqué para meditar textos del Papa. Y bueno, se quedó la cosa así. Y unos cuantos días después, celebrando misa, dando gracias por su vida, pidiendo por él, pues me vino esta inspiración. Yo tendría que hacer, pobre de mí, pues en lo que alcance un pequeño homenaje de gratitud al Papa. Y entonces me puse a escarbar, si vale la palabra, en sus 455 ángelos, a lo largo de su pontificado, y a extraer enseñanzas. Y primero como algo para mí, para mi oración, para mi predicación, y las fui agrupando por temas. Entonces vi tal tesoro, y tal abundancia y variedad de temas, y tal profundidad en el tratamiento de los mismos, que al final ha salido un libro, y se ve que él ha intercedido, porque me han ofrecido publicarlo muy pronto, y va a aparecer en estos días. Lo he titulado, con un poco de osadía, porque yo no soy quien para conferir títulos, pero mi devoción se atreve a eso, Benedicto XVI, Doctor del Ángelus. Y entre los muchos lecciones sacras, o magisteriales que ofrecen sus ángelos, pues dedica un buen puñado claro a la cuaresma. Y por eso me ha parecido muy oportuno, que podamos tocar este tema, acerca del Papa Benedicto en sus ángelos, durante el tiempo de cuaresma. ¿Cuántos ángelos suma más o menos el Papa? 450. No, pero en cuaresma. En cuaresma, bueno, es una cosa un poco, sí, se podría sacar la cuenta, pero es que hay algunos, que no son, digamos así, estrictamente cuaresmales, sino que comenta el Evangelio de ese domingo, y tangencialmente trata el tema de la cuaresma. Pensemos, ocho años de pontificado, por cinco domingos de cuaresma, por año, pues cinco por ocho, cuarenta, pero de esos cuarenta, estrictamente una explicación, o una presentación de la cuaresma, pues son ocho o diez. A eso habría que sumar, claro, las catequesis de los miércoles en la audiencia general, y muchas homilías que predicó en diversas misas, en cuaresma, es muy interesante. Porque hay un buen material para estar sacando a la luz de Benedicto XVI, ahora tras su partida. Yo creo que es inagotable, yo creo que el material de Benedicto pasa como con las grandes figuras, se agrandan más con el paso del tiempo, ¿no? Los Ángelus siempre es una escuela rica de los papas, son muy modernos, empieza Juan XXIII, pero el que de verdad les da fuste es Pablo VI, a los Ángelus, y después, pues todos recordamos en la ventana a Juan Pablo II, hasta el final, cuando no pudo más, ¿no? La famosa ventana desde la que nos bendice, que decía después Ratzinger. Y después vino Benedicto XVI, que como a todo, sin personalismo de ningún género, pero le dio un toque muy personal, muy particular. Y entonces él, como es un pedagogo, un profesor y un catequeta, y un doctor de la iglesia, pues los Ángelus, al hilo de la liturgia, le sirvieron para una presentación teológica profunda, pero a la vez muy popular y muy amable, muchos temas de cristología, de eclesiología, la familia, los pobres, los jóvenes, los enfermos, la virgen, los diversos tiempos litúrgicos, en fin, es un arsenal. Y yo invito a todos a volver, una y otra vez, no solo a los Ángelus, como digo, sino a ese magisterio tan rico de este hombre que ha sido un regalo de Dios a su iglesia. Y antes de entrar en los temas que nos pueden ayudar para vivir a cuaresma a través de los Ángelus, del Papa Benedicto, 16, hay un plus que hay que decir de quien está hablando aquí, don Alberto González Chávez, es el tiempo transcurrido en Roma y cuántos años vivió. Bueno, yo estuve en Roma casi 11 años, pero los dos primeros fueron estudiando. Bueno, pero se está, lo digo porque una cosa, y nos pasa a quienes hemos estado en Roma y viviendo, es luego en el tiempo leer a los papas y otra cosa es cuando tú viviste en esa época de los papas. Por supuesto. Además, hay ahí un ambientillo, ¿no? Es que lo hubo, no ambientillo, ambientazo, porque esos dos años que estuve fueron los de, al final de los dos años, cuando ya me volví a España, pero volví solo por un paréntesis de tres meses, porque volvieron a enviarme, fue la muerte de Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. Luego también hay otro plus, que hay que decirlo, que trabajó en el Vaticano. Claro, a partir de después ese intermedio de tres meses, me llamaron a trabajar al servicio del papa que era Benedicto XVI. Entonces, yo entré a su servicio un año después que él empezara a ser papa y salí también un año y medio después de que él renunciara. Entonces, estuve casi nueve años en el Vaticano. ¿Y siempre lo mismo el de Castillo para los Obispos? Siempre. Siempre. Bueno, pues yo creo que con esto nuestros clientes se dan una idea de a quién tenemos y de qué vamos a hablar. Así que, pues entremos a lo que suponen los ángelos cuaresmales en el papa Benedicto XVI y que bien nos pueden servir para vivir este tiempo tan rico de liturgia. Yo creo, antes de entrar directamente en los ángelos, que la primera enseñanza del papa en cuaresma es su propio ejemplo porque la cuaresma es un gran retiro espiritual anual de toda la iglesia. Entonces, ¿qué hace el papa con sus colaboradores? Entrar de ejercicios espirituales en la primera semana de cuaresma y esto marcaba un poco el tono en Roma, en el Vaticano. Pero eso ya lo tenía el papa Juan Pablo II, ¿no? De alguna forma. Sí, quiero recordar que más o menos era también siempre la misma fecha. Luego la novedad ha sido el papa Francisco que dijo, no, salgamos fuera que aquí dentro nos distraemos. Sí, el papa Benedicto lo sacía en su capilla, pero el tono era que esa semana no se veía el papa, no aparecía. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque el papa estaba retirado. ¿Y por qué? Porque estaba orando. ¿Y por qué? Porque estamos en cuaresma. Entonces eso te introducía también psicológicamente y luego volvías a verlo en la ventana el domingo cuando había salido de ejercicios a hablar de la cuaresma como había hablado en la misa estacional en Santa Sabina, la misa del miércoles de ceniza. Pero el domingo siempre se esperaba su ángelus. De hecho hay un dato, un dato muy interesante que contra todas las previsiones y presentaciones hostiles que hicieron desde el minuto uno de él la práctica totalidad de los medios de comunicación ha sido el papa incluso más que el propio Juan Pablo II que más gente ha conseguido congregar en la plaza de San Pedro, en las audiencias del miércoles y en los ángelus. O sea, nunca se ha visto un domingo a mediodía tan llena la plaza de San Pedro como con Benedicto XVI. Paloma Gómez Borrero con quien tuve mucha amistad me decía algo que puede ser un poco simplista toda generalización lo es pero tenía su parte de verdad. Decía, mira, a Juan Pablo II la gente venía a verle, a Benedicto vienen a escucharle. O sea, es una palabra en esa voz tan débil, en esa delicadeza pero era una palabra contundente. Entonces, el ángelus suyo eran cinco minutos, tres minutos pero todo era grano. No digo que en Juan Pablo II que tenía una solidez grande pero, no sé, Benedicto ya digo, tenía esa vertiente docente de profesor que se adaptaba a las entendederas, digamos así, de los alumnos que a veces somos niños y nos explicaba así la doctrina y era un momento muy amable el de los ángelus del Papa. Sí, sí. Bueno, pues ya sin más prólogo porque están nuestros oyentes a uno con pluma y papel esperando escribir. Bueno, el Papa Benedicto presenta la cuaresma desde diversas angulaturas. No voy a decir las fechas de los diversos ángelus porque nos haríamos prolijos, ¿no? Pero, por ejemplo, dice que la cuaresma es el gran memorial de la pasión del Señor al que se llega desde un itinerario catecumenal. O sea, él insiste en este aspecto muy interesante que la cuaresma es un redescubrimiento del bautismo y entonces ese bautismo del que no fuimos conscientes en su momento al recibirlo de niños volvemos como a retomar su riqueza ya de mayores haciendo un itinerario a través de las cinco semanas de los domingos los cuarenta días y ese itinerario desemboca en el misterio pascual. Por tanto, es un memorial dice él que ya sabemos la carga que tiene en la mentalidad judía no es solamente una evocación sino que es una reviviscencia de la pasión del Señor. Y en otro de los ángeles se pregunta ¿por qué la cuaresma? O sea, esto me gusta mucho de él es incisivo y es rotundo y tiene como métodos pedagógicos muy muy contundentes y por qué la cuaresma porque existe el pecado o sea, así de sencillo la cuaresma es un camino de purificación y lo decimos tantas veces que ya tenemos acostumbrado el oído ¿no? Oración, limosna y ayuno sí, bueno, ya lo sabemos de memoria pero ¿por qué ese trípode? Para purificar nuestro pecado y para convertirnos entonces ¿por qué la cuaresma? Porque existe el pecado y dice el Papa entrar en este tiempo litúrgico significa ponerse cada vez del lado de Cristo contra el pecado afrontar sea como individuos sea como iglesia el combate espiritual contra el espíritu del mal está recogiendo una expresión literal de la oración colecta del miércoles de ceniza pensemos en toda la espiritualidad católica desde los padres de la iglesia y en este sentido de combate de lucha contra el maligno que es lo que se propone desde el primer domingo de cuaresma al presentarnos a Jesús luchando contra el enemigo en el monte de las tentaciones entonces ¿qué es la cuaresma? una opción dice el Papa de este lado está el pecado de este lado está Cristo no hay conveniencia entre Cristo y Belial o conmigo o contra mí entonces la cuaresma es ponerse del lado de Cristo y apartarse de donde está el pecado y también él subraya el aspecto muy interesante de examen cuaresmal y dice que es un tiempo de revisión de vida en oración y penitencia y esa revisión también de alguna manera copiando a Jesús debemos hacerla cada uno en el desierto que es el lugar de la prueba que es el desierto el despojo de todo lo que nos sobra y el tener el coraje de desnudarnos de tantas adherencias y eso de alguna manera es reproducir en pequeño la kénosis de Jesús el anonadamiento de Jesús y siguiendo a su maestro y señor decía el papa en el año 2006 siguiendo a su maestro y señor también los cristianos entran espiritualmente en el desierto cuaresmal esta imagen del desierto es una metáfora muy elocuente de la condición humana o sea es experimentar nuestra póqueda nuestra indigencia nuestra carencia de agarraderos para darnos cuenta de que es Dios el que nos está sosteniendo y que solo con él podemos vencer en ese combate son algunas de las ideas podemos abundar en otras que él tiene es que es tan rica la cuaresma en ideas me pasa que los que vienen aquí a predicar las charlas cuaresmales al maestro de la encarnación suelen preguntar y de que quiere que hablemos bueno pues de lo que quiera a veces cuando te dicen lo que quiera te ponen en un apuro porque hay tanto que hablar que a veces te es mejor hábleme del pecado hábleme del sacramento de la confesión hábleme del sentido de la limosna hoy en día en fin que es poner en aprieto de que puedo hablar porque es enorme la gama de lo cual se puede hablar ahora de lo que está aquí mencionando don Alberto yo me doy cuenta que puede haber un proceso muy interesante entre que fue profesor Rasinger fue cardenal Rasinger y fue papa Rasinger donde los temas son los mismos efectivamente pero tu óptica es diferente efectivamente yo creo que esa percepción es muy interesante porque también creo bueno me atrevo a decir que él se va como reencontrando a sí mismo al pasar cada una de esas fases sin dejar atrás la anterior porque claro él es papa habiendo sido y no lo puede negar esa etapa prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y habiendo sido profesor entonces eso como una acumulación es un plus que va sumando entonces llega a papa al mismo tiempo digamos así como defensor de la fe y como profesor y como catequeta y como maestro en la fe entonces tiene como todo eso acumulado también juan pablo segundo lo tenía pero más a nivel filosófico antropológico que era lo suyo y pensemos en todo el riquísimo magisterio de juan pablo segundo por ejemplo en el campo de la familia del matrimonio de la sexualidad la teología del cuerpo que explicó juan pablo segundo sí pero el abanico teológico sin que al mismo tiempo deje de ser antropológico que expone Ratzinger es muy rico bueno ya lo había empezado a abrir en su introducción al cristianismo y después como que lo concluye y lo completa en su magnífica obra ya siendo papa Jesús de Nazaret pero de todo eso da como chispazos como píldoras decimos ahora como aperitivos en sus ángelos por eso me parecen como más asequibles acercarse a una pequeña exhortación o plática de medio folio sobre un tema y te deja un sabor de boca muy agradable pues porque usted lo que decía usted ahora mismo es el profesor obispo cardenal prefecto de la fe y papa entonces ha juntado todo un caudal de riqueza muy grande y en este ápice es lo más difícil que la tapa como papa porque tiene que hablar al pueblo de Dios de forma general te puedes encontrar abajo en el ángelus quien es profesor de teología en la gregoriana al peregrino que llegó de un país lejano que apenas sabe leer y escribir y para todos valángelus y sucedía como con el maná que sabía al gusto de cada uno todos se encontraban sabor en el maná pues esto es igual lo que usted dice yo estuve muchas veces en aquellos ángelus y estaba la monjita anciana el joven con su mochila la familia que tal el sacerdote y todos estaban pendientes y a todos como si dijéramos se adaptaba a su medida creo que es un arte para mí el arte principal pedagógico muy difícil lo tienen muy pocas personas de benedicto 16 es saber hacer lo difícil lo profundo inteligible y fácil por lo menos a mí me resultaba eso cómo abordará este hombre este tema y entonces va si lo lees o lo escuchas y dices pues resulta que lo he entendido yo que soy tan torpe pues es que él es un sabio ni más ni menos sí me ha pasado con alguna recomendación del libro que de hecho de leerse la introducción a la liturgia o de Jesús de Nazaret y efectivamente o sea la persona dice que que maravilla pensé que no hubiera sido capaz y vamos pues sí 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 bueno sigamos recorriendo bueno pues recorriendo me parece el programa se nos va sí no 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 pues hay que aprovecharlo me parece muy interesante incidir un poco en esa idea porque es eminentemente cristológica de la cuaresma como ese desierto donde aparece el vaciamiento de Cristo o sea esta que es una idea muy paulina ¿no? la kénosis el anonadamiento ese siervo de Yahvé que se despojó de su rango y tomó y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y entonces ¿por qué fue Jesús al desierto? es importante la observación de San Marcos el evangelista tan breve y aparentemente tan simple cuando dice una palabra es que esa palabra pesa mucho y dice el espíritu impulsó a Jesús al desierto entonces ese espíritu impulsa a Jesús para que en el desierto lugar de la prueba como muestra la experiencia del pueblo de Israel aparezca dice el Papa con intenso dramatismo la realidad de la kénosis del vaciamiento de Cristo que se despoja de la forma de Dios y evoca Filipenses 2.6.7 Cristo que no ha pecado y no puede pecar se somete a la prueba y por eso puede compadecerse de nuestras flaquezas dejándose tentar por Satanás para que nosotros al ser tentados ya sepamos que lo ha sido él y que ha vencido y que nosotros vencemos en él luego el Papa insiste también en el aspecto de la cuaresma ya un aspecto más psicológico más espiritual como un largo retiro para escuchar la voz de Dios porque esto es muy de Benedicto también el aspecto de la escucha la escucha el discipulado la oración él casi siempre la presenta privilegiando ese aspecto digamos más bien pasivo de la receptividad de la escucha entonces así presenta también la cuaresma como el recibir la voluntad de Dios de la manera que él quiera manifestárnosla por eso decimos tantas veces la cuaresma oración limosna ayuno sí oración pero no se trata tanto de multiplicar los viacrucis o los rosarios que todo está bien pero se trata sobre todo de escuchar de hacer vacío de hacer resonancia interior me gusta mucho esa insistencia que en diversos presentaciones de temas toca el Papa y de alguna manera cuando se le miraba a él se percibía eso y todos los que le trataban más de cerca dicen que tenía un arte especial para escuchar un respeto sumo por la persona a quien estaba escuchando y yo creo que así procedería también en la vida de oración suya personal una vez me dijo una carmelita descalza mire antes de retirarme a descansar por la noche me voy al sagrario y le digo a Jesús Jesús me uno a la oración del Papa Benedicto XVI yo no sé orar pero me uno a su oración y a mí me encantó efectivamente y me acostumbré a hacerlo y cuando me distraía la oración yo no sé qué decirte mira lo que tenga en el corazón el Papa entonces su oración yo creo que era más que nada esto escucha y ahora no digamos ya en el cielo pues los bienaventurados lo que hacen es saciarse de la presencia de Dios ya no tienen que decirles nada decirle nada y entonces él presenta así la cuaresma pues lo mismo que el que hace ejercicios espirituales no va a hablar sino va a escuchar y a recibir y nosotros en cuaresma tendríamos que aprovecharla en este sentido creo que este está siendo un buen apunte para toda la gente que de alguna forma en este tiempo de cuaresma está por hacer retiros ejercicios espirituales y más que bien nada a la escucha de lo que Dios quiere más que llevar los libros o ver el predicador que es un fenómeno sino bueno ponerse a la escucha en ese sentido hablábamos antes de antena como se suele decir de la importancia y el protagonismo que ha adquirido en los últimos tiempos la adoración eucarística y la adoración pues es eso ponerse ahí como decía una de las mártires carmelitas de Guadalajara a tomar baños de sol ante Jesús a dejarse iluminar y a dejarse enseñar ni más ni menos en términos hoy más modernos y tecnológicos ponerse de pantalla solar así es para poder ingerir toda la energía que el Señor nos transmite en la adoración no cabe duda no cabe duda y que más podríamos decir en los cinco minutos que nos queda pues me parece muy interesante que cuando en el primer domingo de cuaresma él habla de las tentaciones de Jesús y las explica y las recorre al final suele tener siempre una idea recurrente todos los años que habla de esto y dice todas las tentaciones del hombre atención con esto que es una observación muy aguda todas las tentaciones del hombre se reducen a una utilizar a Dios para los propios intereses o sea lo que el demonio viene a proponerle a Jesús es utilizar a Dios servirse de su de su prestigio y esto creo que es un punto de examen importante para nosotros o sea vivir en la verdad y tener rectitud de intención y dejar a Dios ser Dios en mi vida no tomarlo como pantalla para mis intereses más o menos soterrados es algo que lo he resumido muchísimo pero que Benedicto dice expone de diversas maneras y creo que es interesante meditar en esto en el primer domingo de cuaresma después el segundo expone preciosamente la transfiguración de Jesús como un lugar también privilegiado de encuentro con la luz que es un tema muy querido para él también el de la luz en el sentido teologal y bueno así podríamos ya ir recorriendo uno por uno los domingos de cuaresma pero esto sería ya un cursillo cuaresmal y se saldría de los límites de este programa la cuestión de que pidamos a la dirección de Radio María poder dar ese cursillo no venía mal muy interesante dejamos la iniciativa en este recorrido que hemos hecho del Papa Benedicto XVI de todo lo que en estos ángelos nos ha transmitido y quedan muchos por tocar acerca de ese examen de conciencia al cual estamos llamados de que existe la cuarema porque existe el pecado de que es un combate de tiempo espiritual de que nos entramos en un desierto para ponernos a la escucha y superamos las tentaciones con este Dios que nos da la fortaleza algo inicial que dijo don Alberto yo lo veo clave y también lo puedo unir a Juan Pablo II y es que ambos vivieron con su vida un tiempo cuaresmal en la que sea por los achaques y enfermedades del Papa Juan Pablo II sea por la ancianidad prolongada que llevó el Papa Benedicto muriendo con gran sorpresa para sí mismo con 95 años sin haber sido una persona que fuera muy dotada de salud así es ambos pudieron ir percibiendo bueno el decaimiento de sus vidas y la cruz en la cual se fueron viendo y son un ejemplo para todo cristiano y todo ser humano de lo que supone el irse apagando la vida y saber llegar con ella hasta ese momento último de unión con el Señor y un denominador común creo que muy elocuente los dos perdieron la voz o sea los dos permanecieron hablando con el corazón y con el ejemplo pero al final cuando Benedicto XVI a punto de morir recupera un hilito de voz la usa para decir Jesús te quiero y morir así creo que esto es un mensaje cuaresmal y existencial para toda vida todo se quedaría ahí Jesús te quiero pues nos vamos con ese Jesús te quiero en este recorrido que hemos tenido del ángelus a través del Papa Benedicto y en este caso pues hoy de la presentación el estudio y ese libro que está por salir de don Alberto González Chávez pues un placer como siempre y un millón de gracias que Dios les bendiga a todos y si podemos decir aquí hasta la próxima cuando usted quiera cuando Dios quiera y usted en cualquier momento pues muchas gracias encantado gracias pues ha sido un gusto poder transmitir a nuestros oyentes en este tiempo cuaresmal donde estamos ávidos de todo lo que nos puede llevar a vivir la cuarema en toda esa dimensión de oración de limosna de sacrificio y máxime bajo la luz en este caso de los ángelus del Papa Benedicto XVI muchas gracias y hasta el próximo programa Dios mediante aquí en Radio María y la Espadaña les esperamos han escuchado en Radio María la Espadaña un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila y la Espadaña